El problema es que estamos otra vez en cero para analizar qué es lo que tenemos como nación y como país. Fíjate tú que, menos mal que, no voy a ufanarme de lo que te voy a decir, pero menos mal que uno tiene un esquema teórico que puede todavía explicar cosas o proponer explicaciones, que es, por ejemplo, la tesis de que vivimos más que nunca en medio de los antagonismos, de la dialéctica, de la lucha de imperios, por ejemplo, y de la dialéctica de Estado. Eso parece una cosa muy general y muy abstracta, pero es lo más concreto que hay. A ver, ¿esto es zona yankee sí o no? Sí lo es. Solo que Estados Unidos no lo ejercía porque no lo necesitaba. Eso puede seguir, puede seguir prescindiendo del tema Venezuela porque está ocupado en los mares del sur de China y está ocupado en el estrecho del Bósforo ahí, y si pasa o no pasa para el Mar Negro, si controla el Golfo Pérsico o la entrada acá del Mar Rojo en el sur de allí de Laudiaven, no sé entonces qué puede depararles una óptica de tratar de salvaguardar su terreno contigo allí del Caribe. Bueno, eso puede ser muy importante, pero todo lo entendió un poquito más cuando trató de devolverse todas esas parafernalias imperiales para concentrarse en lo que era realmente vital y para él lo vital era el lago interior este de, como se llama, el Caribe. Y entonces mandó una flota controlada de la cosa porque se le había salido de madre ya con el narcotráfico, que vuelve por sus fueros otra vez, una vez que terminó abruptamente la administración Trump. Yo digo, esos intereses existen y pueden poner orden en el futuro en Venezuela. Yo no tengo la menor duda de que Estados Unidos deberá intervenir en el área del Caribe y sobre todo porque Maduro ha cometido una gran influencia, que es buscar alguna justificación en la guerrilla de, ¿cómo se llama?, en la dialéctica de Estado, en el peito con Colombia, que fue siempre un aliado, chico, para todas las trapizondas del chavismo. Y hasta Uribe fue un aliado, ¿sabes?, chico, durante años y años enteros. El comercio binacional florecía, el contrabando existía y el tráfico de drogas también. Pero, es más, esto viene de Adey Copén. Las buenas relaciones con Colombia fueron siempre una piedra, digamos, angular, un sitio donde había un encuentro de los intereses de ambas élites, ¿no? Pues Maduro acaba con esa vaina y desata, dígame si es cierto lo del intento de asesinar a Duque con el lío del helicóptero ese y la bomba esa que le pusieron al cuartel de Cúcuta. Es decir, ¿llegas hasta el atentado ahora? ¿Qué aventura es esa? Bueno, ¿qué estás buscando? ¿Un conflicto con Colombia? ¿Una guerra con Colombia? Eso ni ellos saben qué es lo que quieren ya con Colombia, porque eso es tierra de nadie. Y además, toda esa frontera es un colador de grupos de presión y de pranes y de capitostes militares de este lado y narcosoleados de aquel lado también. O sea, hay de todo en esa frontera. Entonces, ¿qué es este bochinche en el que nos metió Maduro y el madurismo? Que no es el de Chávez. Chávez tenía una visión más o menos, caramba, truculenta, está bien, pero era algo coherente porque estaba alineado con Rusia, con Pekín y con Cuba y estaba tratando de estimular socialismo. ¿Cómo se llama esta vaina? El socialismo del siglo XXI y Evo y apostó a fondo a la FARC de Colombia, que es el punto inicial de todo este lío con Colombia. Apostó a los Kirchner, se apostaba a Lula. Era un tipo con una visión de verdad coherente. Eso se acabó. Esto lo que quieren son pandillas que defiendan su ubicación como hegemón de las fuerzas políticas y económicas de Venezuela. Ahora, eso no hay ninguna garantía de sostenimiento cuando no puedes alinearte con nadie. ¿Para qué te sirve alinearte con Rusia si ya no tienes plata para comprarle armas? Rusia lo que quiere es que le paguen su haine, chicos, su chatarra militar. Te dieron la oportunidad a los chinos. Los chinos hicieron milagros en toda África. En 15, 20 países hicieron inversiones gigantescas. Les pagó la deuda a más de uno de esos países y invirtió 100 mil millones de dólares, chicos, en África. La China, y entonces hay una fuerte explotación de materias primas, minerales y grandes espacios agrícolas. Incluso en América Hispánica, en Argentina, están penetrando a fondo. Los Kirchner, por ejemplo, tienen toda clase de disparates, pero su arreglo con los chinos, hay una ganancia concreta allí. Es bueno, llenar de soya, qué sé yo, la pampa para mandarle cochinos a China. O sea, hay intereses que tú los puedes valorar. En Venezuela, ¿qué es lo que queda del fondo chino? Que se cogieron esa vaina las hijas de Chávez y Rafael Ramírez, y quedaron los pilotes del tren de allí, de la autopista del centro. O sea, ¿qué es lo que quedó del fondo chino? ¿Qué es lo que quedó de la supuesta asociación con los intereses cubanos para fabricar, cómo se llama, caña de azúcar en el central allá de Sabaneta? Los ladrones, los últimos, los tales inversionistas cubanos, unos brócatas que vinieron a robar para acá. No hay ninguna visión ni de país, ni de sector económico, ni de alianza diplomática, ni de intereses de conjunto. Ahí lo que hay es un mantenerse para robar más nada. Bueno, y así nos ha ido el país extinguiéndose bajo el dominio chavista, y el destino del chavismo es cero, y el de país es cero. Y el de las alianzas con China, Rusia, China, eso no da ya importancia. El único que le puede tener algún interés es el Irán, para ver cómo instalar unos cohetes. ¿Cómo se llama? El Maduro lo celebra para tener amenazado a Colombia. Pero eso tampoco es una... Eso no da desarrollo económico. Unos misiles iraníes, pues esa vaina. Eso es un asidero adicional de conflictividad, de ninguna otra cosa que no sea conflictividad. O sea, nosotros estamos en dos siglos en la peor gestión de una élite político-social en el Estado venezolano, que acabó con el Estado, acabó con su moneda, acabó con la economía, ha hecho emigrar a 5 o 6 millones de habitantes, y entre los segmentos de esa élite pueden celebrar que ahora hay intercambio comercial en dólares para un 5%, 8%, 10% dolarizado, que bueno, póngale, que sea 8 o 10%. Y el 90% ha hambriado de qué va a vivir. ¿Cuál es el destino de 9 de cada 10 venezolanos? Ah, es que creen que pueden entonces meterle más y más y más, ¿cómo se llama esto? Los bodegones. ¿Qué van a hacer? 10, 20 veces más bodegones. Pequeño problema. ¿Quién compra? ¿Con qué moneda compra? Ahora, tienes que ganar en dólares, tienes que irte aún entonces a una actividad económica remunerada en dólares para la población. Esos son los problemas que no puede resolver el PSV ni las contradicciones entre Maduro y Diosdado, porque como son idénticos y han llevado entre los dos a este desastre, ¿cuáles son las soluciones? Es la igual que los de la MUT. ¿Cuáles son las soluciones de la MUT? Acuerdo de salvación nacional. Hasta bueno es el nombre. Muy bien. Bueno, salven, no pueden. Y, ay, ¿cuál es el pan para salvarlo? Participar en la parranda electoral esta de estafadores del gobierno. Favorecer a uno de los dos segmentos. Ah, no, no, que nos den a nosotros. ¿Quién te va del poder? Piazuelo, ¿quién te va a favorecer? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es tu presión? Si es supuesto, supuesta, digamos, representatividad de la élite caraqueña. Esa representatividad la tienen los bolichicos y los banqueros que ya se aliaron con el chavismo porque son santos nuevos. Los viejos no hacen milagros. Ustedes son un carajo. A los efectos los interesa esa burguesía caraqueña.